Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, nos encontramos de nuevo en Santa María de Guilla y hoy vamos a disfrutar de lo que es la procesión y también la maravillosa romería de esta bella ciudad si te gusta todo este tema de fiestas patronales, quédate conmigo Bueno, esta es la procesión, una parte muy bonita de todas estas fiestas patronales Bueno, ahí ven como todo el mundo con las caracolas Ahora hacen un recorrido bastante amplio y ya después que den la vuelta, la traen de nuevo hacia la iglesia y después comenzará la romería Bueno, ahí ya vienen de regreso para aquí, para lo que es la iglesia Miren que belleza Miren que belleza Bueno, la Virgen viene un poquito más atrás y llegará hasta aquí, hasta la iglesia Un espectáculo único Por ahí viene llegando lo que es la Virgen Se va acercando Ahí vemos como todo con sus caracolas y sus tambores Recuerden que esta es una de las romerías que van a ver a continuación de las más antiguas, las más tradicionales Y todo fue debido a que en 1811 hubo una gran plaga de langosta que estaba acabando con los cultivos Y producto de la bulla y del sonido de los tambores, las caracolas y una fuerte lluvia fue donde realmente acabó con esa plaga A partir de ahí, los campesinos de lo que es Lomo Vergara y otros lugares de la isla hicieron la promesa de siempre hacer esta fiesta para recordar todo lo que sucedió en ese momento Una cosa maravillosa Miren que bonito como le echan pétalos de flores a la Virgen Hay que decir que esta Virgen es preciosa Su decoración con ese color verde intenso Y es muy bonita, muy bonita Recuerden que esta es la procesión A continuación empezará todo el tema de lo que es la romería Y si les gusta ver un espectáculo único Que es la bajada de la rama Pues lo pueden ver en nuestro canal Te invito como siempre a que te suscribas Y puedas ver una cosa bella Más de 10 kilómetros caminando por todas las montañas Una belleza Fue grabada en el día de ayer Ahora la van subiendo a lo que es la iglesia Más de 10 kilómetros caminando por todas las montañas ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ahí recibe el aplauso de todos Ahí escuchamos las campanadas Pero no se pierdan el detalle de la otra actividad que viene atrás que es la romería una de las romerías más importantes de la isla Ahí ven como la cantidad de flores que se tiraron ahí y ahí Giselle haciendo también sobre las flores ¡Qué belleza! ¡Qué belleza señores! Bueno ya se terminó la procesión y ahora lo que vamos a esperar exactamente es que empiece la romería y a disfrutar de ella Recuerden que es una de las más bellas más tradicionales que tiene la isla ¡A disfrutar! Estos bailes típicos ¡Qué belleza! Estos son los primeros que están en lo que es el desfile de las carretas Ya verán muchos espectáculos maravillosos como éste Ya verán muchos espectáculos maravillosos como éste Si se fijan para atrás están todas las carrozas que vienen una detrás de la otra Bueno ahí se acerca la primera carroza en este caso es parecida a las de Firga en cuanto a las carrozas son con animales Si quieren ver una romería bonita que es la de Firga así como una comida típica de la casa Conchi pues no dejes de suscribirte al canal y disfrútalo en el mismo vas a ver ahí una romería muy linda ya esperemos de que ésta ver si la supera o no pero me han dicho que sí hay que verlo Bueno se acerca la primera carroza se acerca la primera carroza Finca el laurel ahí van con sus ofrendas ahí van con sus ofrendas como pueden apreciar esta es la segunda carroza y aquí se detuvo y todo el pueblo esperando este desfile maravilloso como pueden ver está tan lleno como el día de ayer de la bajada de la rama vemos otro de los bailes típicos canarios toda una belleza me aclaran algunos residentes que en este tipo de romería no son ofrendas en realidad como la de Galga o como la de Firga que pueden ver en mi canal los invito como siempre a que se suscriban y puedan disfrutar de todas estas fiestas patronales muy bellas en esta lo que las carrozas si veo que están muy bien adornadas toda una preciosidad ahí ven como reparten productos yo estoy comiendo Jalcamuse que en Canarias se hace chochos y en realidad empecé a masticarlo había que quitarle la cáscara pero así mismo fue para dentro de la boca muy sabroso, muy sabroso lo bueno que tiene esta fiesta es que pruebas como siempre he dicho muchos productos canarios ahora mismo con los chochos eso me los comí con cacar y todo pero pasa se puede comer de las dos formas pero se prueban muchas cosas lindas y se disfruta se disfruta mucho de todas estas cosas que ya les dije en un video que Canarias es uno de los lugares que conozco si es lo contrario que me lo digan en los comentarios es un sitio donde más fiestas hay durante todo el año fiestas patronales festivales actividades de este tipo esto es como siempre he dicho es un paraíso hay que disfrutarlo bueno queso aquí reparten queso reparten de todo esto es una maravilla señores el famoso queso viejo de guía bueno todo no es los chochos ahora me dieron a degustar un queso y siempre he dicho que el queso más rico del mundo o uno de los mejores del mundo es el queso canario tiene reconocimientos mundiales pero este queso específicamente me encanta porque el queso gratis es lo más rico que hay vamos a degustarlo muy sabroso muy sabroso vale la pena que belleza esta carroza siempre predomina mucho el tema de las flores por eso le llamo muchas veces la fiesta de las flores aunque le voy a decir un dato muy curioso el día de las madres siempre se celebra en mayo la fiesta de las flores la real la onda es una batalla de flores y todo es maravilloso pueden verlo también en nuestro canal trataré para el año que viene poder solo grabar y puedan disfrutar de estas grandes fiestas de aquí de canarias wow wow y wow verdad que son maravillosas las carrozas aquí me encontré un gran amigo un gran seguidor del canal que fue el que estuvo llevando todo el tiempo a lo que es la virgen bueno seguimos con los bailes bailes tradicionales bailes y más bailes pero después van a poder disfrutar de canciones que van a hacer frente a la iglesia que también se las voy a enseñar estamos cansados el día de ayer pero sacamos sacamos energía donde no hay para poder enseñarles todas estas fiestas patronales que son maravillosas pueden apreciar que siempre digo es el carroza bueno en algunos lugares han dicho carroza pero son carreta y como pueden apreciar le dan la vuelta a la iglesia ¿no? y ya después que termine que solo faltan una o dos carrozas pues o carreta perdón y pues ya empezará lo que a cantar algo maravilloso hay que seguir hasta el final porque esto es algo diferente permanentemente estás mirando cosas increíbles increíbles siempre he dicho que esta fiesta una de las cosas que más me apasiona es la humildad la tranquilidad aquí no ves una bronca una discusión mucha armonía ya van a empezar bueno aquí tenemos los famosos dulces de moya que si quieren ver más de ellos en nuestro canal está los más baratos y delicioso son suspiros son suspiros el suspiro de moya y el bizcocho algo muy tradicional pero muy rico tienen que probarlo está claro que en esta fiesta no pasas hambre no solamente porque compres sino es que te dan muchas cosas de comer y este suspiro de moya está exquisito está exquisito y tenemos a Giselle ya la sé nos invade un poco el cuerpo y se va a tomar una cervecita con alcohol pero bueno ella nos está conduciendo yo la Coca-Cola como siempre para que me dé mucha energía es que el calor es grande es grande y bueno vamos a hidratarnos un poco un brindis es un brindis porque nos lo merecemos desde ayer estamos divirtiéndonos pero más que divertir más que diversión es disfrutando disfrutando esta maravillosa fiesta salud porque belleza sobra y gracias por apoyar nuestro canal por supuesto muy sabroso muy sabroso los más pequeños no se pueden perder también su degustación que serían los juguetes aquí tenemos para todo es una actividad para disfrutarla pero para todas las edades también hay bebida y comida para todos los que actuaron que se lo merecen se lo merecen espero te haya gustado no te vayas a suscribirte nos vemos en el próximo vídeo chao chau